Tras ser cancelado el llamado a paralización huelgario en este municipio de San Francisco de Macorís luego de que los convocantes acordaron una tregua con los funcionarios hoy representantes del sector comercio dicen estarían dispuestos a accionar más que mediar para que las demandas sean escuchadas y con ello evitar futuras huelgas Sí, definitivamente siempre hemos tenido el sentido de colaborar un poco más pero nos hemos limitado al diálogo y a la mediación por ética y también por respeto a las funciones de las autoridades y a los reclamos de los organizadores pero en este sentido si se requiere una acción mayor de parte del comercio nosotros estamos dispuestos a reunirnos y reunirnos en cuanto a la directiva y los miembros y buscar la mejor solución para proveerle a la sociedad el mejor resultado posible con respecto a esto Afirman que han hecho aportes gestionando inicios de obras sirviendo como enlace hacen un llamado para que todos los sectores influyentes de esta ciudad se unifiquen en beneficio de San Francisco de Macorís Fíjate, aquí San Francisco de Macorís adolescente, podríamos decir, de cada sector trabajar independientemente o sea, muchos gremios, muchas soluciones, pero no ha habido como esa unificación que vaya en beneficio de la población o sea, todo el mundo quiere estar dividido con un grupo por ejemplo, el mismo grupo que nosotros estábamos gestionando para que las autoridades le atendieran a unas 32 sobras que ellos tienen en un listado para San Francisco de Macorís, que es importante ojalá el Estado y las autoridades puedan hacer las obras que están exigiendo porque quienes van a ser más beneficiados somos todos, no solamente el comercio Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional